Vamos con información de última hora al Palacio de Miraflores con la visita de Luis Arce. Veamos. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita oficial del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, quien ha sostenido un importante encuentro, una reunión bilateral con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta. Su segunda visita oficial. Recordemos la agenda de trabajo que ha tenido en territorio venezolano desde su llegada hoy en horas de la tarde. Y es que justamente conversó también con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, y también con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y hermandad en temas de interés. Aquí vemos la entrada al Salón Shimon Bolivar. El presidente del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ambos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Luis Arce. Buenos días y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la visita oficial del excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, firma de acuerdos. Se disponen ambos los mandatarios a esta firma de acuerdos, que es el resultado de la Tercera Comisión de Integración Conjunta Venezuela y Bolivia, celebrada en Caracas los días 19 y 20 de abril. Convenios de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, exportación, importación, transporte, transferencia, tráfico y o comercialización ilícita. Ahora, firman por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores. Es la firma de acuerdos a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En esta oportunidad, el presente convenio tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para prohibir e impedir la comercialización en sus respectivos territorios de bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos, artísticos, históricos y patrimonio cultural. Estampan su rúbrica el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita. Como parte de esta cooperación, esta materia cultural... Memorándum de entendimiento en materia educativa entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Firman por la República Bolivariana de Venezuela. Yelixe Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores. El presente memorándum de entendimiento tiene por objeto promover la cooperación educativa solidaria de acuerdo con la normativa jurídica de ambos países, prevaleciendo el accionar en el intercambio de información y experiencias en las áreas de interés de las partes en aras del fortalecimiento y respeto a los derechos humanos. Es lo que contempla este memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el apretón de manos entre ambas autoridades sellando este importante convenio. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación en materia de justicia. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Remigio Ceballos, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Este memorándum sobre cooperación en materia de justicia tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación relacionados con la organización, desarrollo y ejecución de actividades de intercambio de información, experiencias, investigaciones, interacción y formación en áreas temáticas de interés común. Para seguir también consoleando, afianzando este mapa de cooperación en marcha entre ambas las naciones, rúbrica por parte del Ministro Remigio Ceballos y el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, en materia de cooperación de justicia. Entendimiento ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia para la cooperación en materia de formación en salud. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Magale Gutiérrez, Ministro del Poder Popular para la Salud. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Jason Marcos Ausa Pinto, Ministro de Salud y Deportes. Uno de los temas trascendentales como parte de esta Comisión de Integración Conjunta Venezuela-Bolivia surge en materia de formación en salud. Este memorando tiene como objeto la formación postgradual en medicina de profesionales médicos y el reconocimiento de los correspondientes títulos académicos emitidos por ambos estados. Está presente la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magale Gutiérrez, y el Ministro de Salud, Jason Marcos Ausa Pinto, en el Salón Simón Bolívar, en esta Comisión de Integración Conjunta. Un orden de entendimiento para la cooperación en materia de minería entre el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, William Serrantes Pinto, Ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Este memorando de entendimiento en materia de minería tiene por objeto la implementación de acciones conjuntas para la cooperación en el campo de la minería entre las partes, mediante la ejecución de un plan de trabajo que contemple actividades orientadas a promover, ampliar y consolidar las oportunidades de cooperación sobre la base de un profundo respeto al ser humano y al medio ambiente. Recordemos que ambos mandatarios son defensores del medio ambiente. En esta oportunidad se abre esta posibilidad, en medio de este convenio, de esta cooperación y de este acuerdo, avanzar en este importante tema. Tienen la rúbrica del Ministro del Popular para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela y el Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita. Un punto de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de Bolivia. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Antonio Morales, Ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Este memorándum de entendimiento en materia de comercio tiene como objeto establecer y promover el desarrollo de la cooperación técnica entre las partes en materia de la metrología y cualquier otra que dispongan de común acuerdo las partes vinculadas con este tema. Tenemos allí a esta hora al Ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, Antonio Morales, al Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, en esta firma de acuerdos que consolida aún más esta relación profunda de amistad entre ambos pueblos. Esto para el desarrollo compartido, para el beneficio mutuo, ganar, ganar, tal como lo han ya también expresado los presidentes Nicolás Maduro y Luis Arce, tan necesario. ...de entendimiento sobre cooperación académica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Eduardo Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Es la rúbrica histórica para avanzar en este mapa de cooperación, en estas importantes alianzas de hermandad bilaterales. En esta oportunidad, memorándum de entendimiento sobre cooperación académica que tiene por objeto actualizar y promover las condiciones para el desarrollo de una estrecha cooperación científica y académica sobre la base del respeto mutuo y el beneficio recíproco. Ambros de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de fortalecimiento comercial. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Cristian Hernández, Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. El Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, Cristian Hernández y el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, suscriben este importante acuerdo. El presente memorándum de entendimiento tiene por objeto profundizar en los principios y mecanismos de cooperación establecidos entre las partes que permitan ampliar las acciones en el ámbito del comercio exterior. Un memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio de nuestro país y de las relaciones exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de fortalecimiento comercial. Memorándum de entendimiento entre la Agencia Venezolana de Noticias y la Agencia Boliviana de Información. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Eduardo Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro. Ministro de Relaciones Exteriores. Acuerdos que son producto de estas mesas de trabajo de la Tercera Comisión de Integración Conjunta Venezuela-Bolivia en esta oportunidad de este memorándum de entendimiento entre la Agencia Venezolana de Noticias, AVEN y la Agencia Boliviana de Información, AVI. El presente memorándum de entendimiento tiene por objeto a cooperación bilateral en el campo del intercambio de noticias con el fin de facilitar la cobertura objetiva y amplia de los sucesos mundiales más importantes para las audiencias de los dos estados de conformidad con las leyes. ...entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para la cooperación en materia de hidrocarburos. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Pedro Tellechea Ruiz, Ministro del Poder Popular para el Petróleo. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Frankel Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energía. Estampan su rúbrica. A esta hora el Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, Pedro Tellechea Ruiz, y el Ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, Franklin Molina Ortiz. El presente acuerdo tiene por objeto facilitar e impulsar la cooperación bilateral en el sector del petróleo, el gas natural y la petroquímica para el beneficio mutuo. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para la cooperación en materia de hidrocarburos, uno de los temas centrales que ha acaparado justamente el enfoque de esta tercera comisión. ...sobre servicios aéreos entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Eduardo Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Sí, a esta hora el Ministro del Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, firman este acuerdo sobre servicios aéreos que busca promover los vínculos de amistad y colaboración y conscientes de que el establecimiento de servicios de transporte aéreo es un instrumento eficaz y necesario para la promoción del turismo y las relaciones comerciales entre ambos países. Fundamental esta conexión aérea para promover un entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para la cooperación en materia gasífera, firman. Por la República Bolivariana de Venezuela, Juan Vicente Santana, presidente de PDVSA Gas. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Robert Iván Lino, gerente general de yacimientos pretolíferos fiscales bolivianos. Este memorándum de entendimiento para la cooperación en materia gasífera busca evaluar la factibilidad de modelos de negocios y oportunidades de negocio para la posible realización de proyectos o transacciones conjuntas relacionadas a la monetización del gas natural, asociado o no, en el territorio nacional, incluyendo los elementos que conforman su cadena de valor. Estampan su firma, Juan Vicente Santana, presidente de PDVSA Gas, y Robert Iván Lino, gerente general de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Estas relaciones han sido de esta manera cada vez más sólidas. ...de confiabilidad PDVSA Gas, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Juan Vicente Santana, presidente de PDVSA Gas. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Robert Iván Lino, gerente general de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Este acuerdo de confiabilidad PDVSA Gas y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos busca establecer mecanismos de información confidencial entre ambas empresas. Firman esta hora, presidente de PDVSA Gas, Juan Vicente Santana, y el gerente general de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Robert Iván Lino, en el salón Simón Bolívar, presentes ambos mandatarios, dando también cumplimiento a esta palabra sincera, de seguir afianzando estos vínculos de solidaridad, pero además de desarrollo compartido en beneficio del pueblo de Venezuela, del pueblo de Bolivia, en 13 importantes acuerdos. ...de la espada victoriosa de Carabobo, entrega el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Momento histórico cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace entrega justamente al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, esta réplica del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad del general en jefe Rafael Urganeta, en este salón emblemático del Palacio de Miraflores, un amigo de Venezuela, Lucho Arce, un compañero de estas luchas revolucionarias, luchas de izquierda, para seguir consolidando la unidad latinoamericana, la unidad en la región, la integración y sobre todo esa solidaridad en cualquier escenario. ...de la presentación, señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A todos, muy buenas tardes. Quiero saludar a nuestro hermano Nicolás Maduro, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Saludar a sus ministros, gerentes de empresas y embajadores que nos acompañan en esta oportunidad. También dar un saludo a nuestros ministros de Estado, viceministros, gerentes de nuestras entidades, de nuestras empresas públicas que acompañan este importante acto. Primero, quiero agradecer siempre la hospitalidad del pueblo venezolano, ese cariño que siempre recibimos cuando venimos, hermano Maduro, nos sentimos siempre como en casa cuando venimos aquí a Venezuela. Muchas gracias al pueblo venezolano por ese cariño que siempre nos ofrece. Sin duda, este fortalecimiento de las relaciones bilaterales que tenemos con la hermana República de Venezuela plasmada en estos acuerdos que se han logrado durante varios días de trabajo de los equipos de ministros y equipos técnicos marca el reinicio de nuestras relaciones, hermano Nicolás y hermanos del pueblo venezolano. Bolivia siempre ha sido un pueblo agradecido, siempre ha sido un pueblo que ha sabido trabajar y ha sabido reconocer la generosidad y la solidaridad, sobre todo, de la hermana República de Venezuela. En ese marco y con el más amplio espíritu que tiene nuestro país de mejorar la integración de nuestra América Latina, de construir esa patria grande que todos ansiamos y anhelamos construir, este es un granito de arena para dirigirnos a esa empresa tan grande de lograr el sueño del libertador y de muchos latinoamericanos que levantaron la espada que, como me regalaba hace unos instantes, nuestro hermano Nicolás, es la espada de Bolívar que va a caminar por toda la América Latina añorando construir esa patria grande, construir esa sociedad más justa de oportunidades para todos, una sociedad con justicia social para todos y cada uno que vivimos en este lado del planeta de nuestra América Latina, de nuestra vieja y ala. Nosotros muy contentos de haber llegado a acuerdos energéticos, de cooperación en materia de relaciones exteriores, de información, de intercambio cultural, de intercambiar también temas que tienen que ver con la salud, con la formación de profesionales bolivianos aquí para que se especialicen en Venezuela, establecer estas relaciones, estos nexos importantísimos de cooperación en materia gasífica y energética que tenemos y otros acuerdos, estos 13 acuerdos que son, hermano Nicolás, el punto de partida de nuestras relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno bolivariano de Venezuela. Seguiremos trabajando, queremos también una integración en comunicaciones, en transporte aéreo, queremos que Venezuela sienta que tiene en Bolivia un gran aliado, que tiene en Bolivia ese compañero, no solamente por un tema comercial, sino sobre todo de un tema estratégico, de un tema de más largo aliento, de un tema estructural con nuestro país. Así lo sentimos los bolivianos cuando estamos hablando de Venezuela. Hemos tenido muchísima historia, muchos años de relaciones exteriores, pero que poco a poco van consolidándose y poco a poco lo que queremos nosotros como gobernantes y beneficiar a nuestros pueblos es lograr poco a poco el beneficio que gradualmente vaya llegando a cada uno de las bolivianas, de los bolivianos, de las venezolanas, de los venezolanos. Estamos seguros que con este trabajo que se viene haciendo lo vamos a lograr, hermano Nicolás, estén ustedes seguros que nosotros vamos a continuar dando todo el apoyo, todo el trabajo que sea necesario para consolidar estas nuestras relaciones bilaterales. Y nada más, agradecer a todo el equipo que ha venido desde Bolivia a trabajar acá, a Venezuela, agradecer también a los hermanos venezolanos que han hecho posible alcanzar todos esos logros. Muchísimas gracias. Son las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, agradeciendo la hospitalidad en territorio nacional. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, querido y excelentísimo señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, mejor conocido como el compañero Lucho, compañero Lucho Arce, presidente de Bolivia, compañero Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores, embajador Mitchell, ministros, ministras, viceministros, compañeros de la delegación de Bolivia, siempre bienvenidos a su patria Venezuela, compañeros vicepresidentes de gobierno, ministros, Iván Gil, canciller de la República, presente, Silvia Flores, la primera combatiente, viceministros, embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis, creo que esta jornada de dos días de trabajo entre el gobierno democrático y revolucionario de Bolivia y el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela han sido un paso certero para retomar el camino de construir una poderosa relación integral entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, entre nuestro pueblo. acabamos de firmar 13 documentos de cooperación que deben ser celosamente cuidados y trabajados por parte de nuestros gobiernos trabajarlos de manera cercana agregar los temas que aquí hemos firmado a la agenda de prioridades de cada ministro de cada ministra de cada empresa que acaba de firmar importantes acuerdos en materia de petróleo gas petroquímico acuerdos estratégicos para unir a nuestras empresas petroleras gasíferas y petroquímicas y avanzar en la propuesta que hemos hecho a América Latina y el Caribe de garantizar la seguridad energética de petróleo y gas y la seguridad absoluta de nuestra industria petroquímica que le garantice los productos los fertilizantes y todo lo que necesitan las economías de nuestra América Latina y Caribeña. Esto que estamos nosotros retomando es una alianza estratégica a la que hay que dedicar tiempo y buscar resultados en lo que es compartir la experiencia maravillosa que tenemos aquí en Sudamérica la industria petrolera venezolana boliviana la industria gasífera siempre lo he dicho y lo ratificaba en la reunión en privado al presidente compañero Lucho presidente de Bolivia es admirable compañero Tellechea compañero Santana presidente de PDVSA gas es admirable los avances de la industria gasífera de Bolivia en los últimos años y el posicionamiento allá en el corazón de Sudamérica de Bolivia como productor y surtidor de gas para la ecuación energética de Sudamérica debemos aprender de ellos compañero presidente Lucho Arce Venezuela tiene certificada la octava reserva gasífera del mundo y los últimos estudios y la última exploración nos dan la noticia la nueva noticia la buena noticia de que Venezuela pudiera estar certificando en este momento que estamos aquí hablando la tercera o la cuarta reserva gasífera del mundo para que tengamos la dimensión de la alianza estratégica que estamos sellando entre la empresa gasífera de Bolivia y la empresa gasífera de Venezuela igualmente Bolivia y Venezuela hemos avanzado en la recuperación de nuestras empresas petroquímicas en el debate convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar respuestas económicas conjuntas de América Latina y el Caribe frente a los desafíos mundiales frente a la crisis económica mundial Venezuela propuso que América Latina y el Caribe y en este caso Bolivia y Venezuela seamos un eje central de las inversiones petroquímicas para garantizar los productos petroquímicos y en especial garantizar los fertilizantes que necesita la tierra de los campesinos de América Latina y el Caribe para los procesos de crecimiento productivo para los procesos de garantizar el alimento a los pueblos de América Latina y el Caribe lo hemos propuesto de manera oficial ante la cumbre presidencial convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y hoy lo hemos ratificado en la firma de este acuerdo entre las empresas petroquímicas de Bolivia y de Venezuela ir tejiendo la red ir tejiendo la red se pierden de vista los acuerdos que estamos firmando y las oportunidades y las potencialidades que se abren en una alianza estratégica entre nuestra hermana Bolivia y nuestra patria amada Venezuela en el campo del petróleo en el campo del gas en el campo de la petroquímica y así tenemos que asumirlo como hemos acordado el presidente Lucho Arce Catacora y yo en la reunión que hemos tenido con el equipo de ministros y ministras en privado igualmente estamos firmando y debemos garantizar el despliegue inmediato de la alianza aérea entre la empresa boliviana de aviación BOA y la empresa venezolana de aviación Conviasa para poder surcar los aires de Suramérica Centroamérica el Caribe y el mundo y poder unir los destinos los aeropuertos y las capacidades aéreas de Bolivia y de Venezuela también estamos firmando importantes acuerdos en materia cultural nos acompaña aquí y la compañera Sabina Orellana Cruz querida camarada de Cochabamba del movimiento de pueblos originarios de Bolivia Sabina bienvenida camarada compañera Sabina Orellana Cruz es ministra de culturas descolonización y despatriar y despatriar calización ministerio eliminado por la dictadura proimperialista y de derecha que dio el golpe de estado en noviembre del año 2019 en Bolivia ¿Cuánto sufrió la mujer boliviana? ¿Cuánto sufrió el pueblo de Bolivia? Porque una vez que tomaron el poder los golpistas salieron a desconocer la cultura profunda de Bolivia salieron a reprimir al pueblo humilde a los pueblos indios de Bolivia salieron a masacrar al pueblo de Bolivia y dejaron su marca fascista en el golpe de estado de noviembre de 2019 ¿Cuánto dolor sintió nuestro pueblo presidente Lucho Arce al ver las imágenes de cómo se pretendió humillar avasallar y aplastar al pueblo de Bolivia con ese golpe de estado planificado y dirigido desde Washington y ejecutado por la ultraderecha fascista de Bolivia contra el pueblo de Bolivia contra la democracia boliviana pero el pueblo de Bolivia tuvo la capacidad grandiosa y milagrosa de levantarse como el ave fénix de las propias cenizas y en menos de un año revertir el golpe de estado ganar ganar las elecciones y poner en la presidencia de Bolivia a un hombre probado patriota revolucionario como el presidente Lucho Arce y uno de los primeros decretos del presidente Lucho fue restituir el ministerio de culturas estábamos hablando con Ernesto Villega nuestro ministro flamante ministro de culturas también porque el presidente Lucho Arce no solo restituyó el ministerio de cultura sino que le dio este concepto este carácter yelitze oído fíjate ministra de pueblos indígenas clara compañera ministra venezolana presente clara vidal miren el concepto que le dio el presidente Lucho Arce ministerio de culturas descolonización y despatriarcalización náhuara pues diríamos aquí ¿verdad? náhuara concepto poderoso por eso es importante la alianza que estamos firmando para poner al frente de los procesos de integración de unión entre los pueblos de Bolivia de Venezuela y de Sudamérica poner al frente la diversa y rica identidad cultural de nuestros pueblos profundos la alianza la alianza la alianza educativa la alianza de los pueblos originarios la alianza para avanzar en los procesos de formación de nuestra juventud son elementos fundamentales presidente Lucho Arce que tenemos nosotros que garantizar su desarrollo hemos firmado estos 13 documentos de compromiso más que un memorándum de entendimiento son documentos de compromiso jurado entre nuestro pueblo para echar a andar como dice el presidente Lucho Arce una nueva etapa una nueva etapa creciente de encuentro de reencuentro de trabajo conjunto de unión de integración entre nuestra hermana Bolivia la hija predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar y la República Bolivariana de Venezuela nuestras dos revoluciones nuestros dos pueblos y nosotros presidente Lucho tenemos que ser la garantía Lucho tenemos que ser la garantía de que ahora si vamos a avanzar sin detenernos y vamos a tener la red en el espíritu de los pueblos del ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América en el espíritu de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAP en el espíritu de la unión de nuestra América nuestra América latina caribeña en ese espíritu donde Venezuela y Bolivia vamos a la vanguardia construyendo un mundo nuevo visualizando un modelo alternativo al capitalismo salvaje neoliberal visualizando un modelo alternativo de independencia política económica cultural íntegra y absoluta para nuestros países visualizando un modelo alternativo donde el pueblo sea el protagonista y tenga el poder luchando luchando contra todas las formas de guerra que el imperialismo y la oligarquía implementan para destruir la esperanza de los pueblos para acabar con la esperanza de un mañana mejor de un futuro de iguales de una patria grande como dijera el libertador Simón Bolívar para nosotros la patria es la América nuestra América dijéramos con José Martí y hacia allá debemos apuntar todos nuestros esfuerzos estamos en el salón Simón Bolívar compañero de Miraflores este salón es presidido y engalanado por ese cuadro que usted ve aquí a su izquierda cuadro elaborado por allá en el siglo XIX por un artista plástico quizás el más grande artista plástico del siglo XIX en Colombia Espinosa es uno de los pocos artistas de nuestra Sudamérica que tuvo una relación estrecha con Bolívar fue soldado del ejército de Bolívar y al pasar el tiempo y consolidarse las victorias contra el imperio español comenzó a trabajar las artes plásticas la pintura y ese cuadro pudiéramos decir posado por el libertador porque pudo ese artista tener el privilegio del relacionamiento con el libertador el libertador Simón Bolívar posó frente a él en muchas oportunidades tuvo la fortuna de poder elaborar bocetos del rostro de la mirada del cuerpo de nuestro libertador amado libertador Simón Bolívar fundador de nuestros países fundador de nuestra América libertador de los pueblos y dejó este cuadro que un día rescaté con toda su historia pudiéramos decir que ese es el rostro más cercano del libertador ya en la última etapa de su vida cuando pasó por Bogotá ya desilusionado por la traición por la decepción libertador de la América que le tocó enfrentar cuantas circunstancias difíciles y que dejó para la posteridad su ejemplo de perseverancia su ejemplo de republicanismo social igualitario porque luego se impuso en nuestra América un republicanismo desigual oligárquico y a las viejas formas de dominación del imperio español de carácter colonial se vinieron a unir en todos nuestros países nuevas formas de dominación oligárquica que explotaron a nuestros pueblos que entregaron los recursos que acapararon las tierras cultivables que engordaron a los terratenientes y luego que entregaron la soberanía nacional a los imperios de turno y en el siglo XX entregaron toda la soberanía de nuestros pueblos al imperio norteamericano y convirtieron a nuestros países de países rebeldes que dieron una batalla inmensa por su libertad en países vasallos neocoloniales dominados por la oligarquía y por el imperialismo esa fue la historia de la traición al libertador esa fue la historia de la traición a nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre esa fue la historia de la traición a los ideales de rebeldía de nuestros fundadores de nuestros pueblos y líderes originarios hoy estamos en otro tiempo como conversamos en privado nosotros estamos imbuidos de un sentimiento y una certeza de que un mundo mejor de que un mundo distinto de que un mundo de iguales de que un mundo sin hegemones y sin imperio está surgiendo en la humanidad y de que la lucha histórica de nuestros procesos revolucionarios el proceso revolucionario de Venezuela el proceso revolucionario de Bolivia y más allá de toda América Latina y el Caribe está llegando un momento especial para encontrarse con los grandes cambios del mundo estamos en el momento en que los procesos libertarios independentistas en que los procesos de construcción de sociedades igualitarias y profundamente democráticas se encuentran con los grandes cambios que en el mundo se están dando para que surja un mundo de iguales de pueblos independientes es allí el símbolo de la entrega de la espada del libertador Simón Bolívar al presidente Lucho Ars esa espada como se lo dije al presidente esa espada que le acabo de entregar es la réplica exacta y directa del sable que el libertador Simón Bolívar utilizó para dirigir personalmente la campaña y la batalla de Carabobo aquel 24 de junio del año 1821 recientemente celebramos los 200 años de la gran batalla y la gran victoria de Carabobo y esa espada que le ha entregado al presidente Lucho Arce es para que se lleve desde Venezuela la fuerza rebelde la fuerza de dignidad y la fuerza revolucionaria de nuestro libertador Simón Bolívar para las batallas que le toca dar por la felicidad del pueblo de Bolivia vaya usted con esa fuerza presidente Lucho Arce la fuerza original del libertador Simón Bolívar para las batallas que usted va a dar para las victorias que va a conquistar y no tenga duda ni por un segundo compañero Lucho que la victoria está de nuestra parte estamos del lado correcto de la historia presidente Lucho estamos del lado correcto de la historia estamos con nuestro pueblo y las batallas que nos toque dar en los años por venir en las décadas por venir tenga la seguridad que tendrán un solo destino la victoria de los pueblos unidos de Bolivia de Venezuela de América Latina y el Caribe ese es el destino de nuestras luchas ese es el destino de nuestras revoluciones por eso hoy este encuentro maravilloso que hemos tenido la firma de estos documentos lo que hace es reafirmar que estamos en el camino correcto estamos en el lado correcto de la historia presidente Lucho Arce y digo a viva voz que viva la unión del pueblo de Bolivia y de Venezuela que viva el presidente Lucho Arce que viva la revolución democrática y cultural y que viva la patria grande hasta la victoria siempre gracias presidente estamos en el lado correcto de la historia ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro tras esta importante reunión esta firma de 13 acuerdos como parte de esta comisión por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto 13 acuerdos en distintos ámbitos de interés como parte de la tercera comisión de integración conjunta Venezuela Bolivia el presidente Luis Arce ha dado su agradecimiento también al gobierno bolivariano y al presidente constitucional Nicolás Maduro precisaba tenemos que ser la garantía de que ahora si avanzaremos sin detenernos en la red en el espíritu de los pueblos del ALBA con esta información nosotros vamos a devolver el contacto adelante